¿Te hagan caso o no te hagan caso? Pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, misericordia, todos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de tus señores. Misericordia, Señor, misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Misericordia, Señor, misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Palabra de Dios.